Ché, voy a buscar un cafecito. ¿Vos querés algo? No, no quiero nada. Bueno, escuchá. ¿Podemos hablar? No tenemos nada que hablar, no me rompamos las pelotas, ya fue Soledad, sos tarada. ¿Qué te vas a poner a llorar? No. Madurá, querida, es un trabajo esto, no es clave del sol, eh. Ya, por favor. Bueno, 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 bueno. Tengo la noticia que todos estábamos esperando, eh. La designación de un nuevo gerente. Así que, Sebastián, quiero decirte que a partir de hoy vas a ser el asistente de la nueva gerente de recursos humanos, Soledad. Ay, bueno, gracias, sorpresa. Bueno, muchas gracias, eh. Les agradezco a todos ustedes y en especial a Seba, que hace dos semanas me cogió en el estacionamiento y tomó la decisión de no llamarme nunca más. Así que, capo. No, pará. A mí también me hizo lo mismo. Ah, bueno, está escupidora la chota, eh. ¿Qué, a ellos dos también se la pusiste? No, 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 no. No, bueno, porque vieron cómo es este chabón. Se va al baño, se clava una raya, se hace una paja con la foto de la hija de Ramírez y después no perdona a nadie, eh. Esta bomba, 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 bomba. Pará, pará un poquito. Vamos a dedicarnos a trabajar. No, vamos a afianzar el grupo primero, que es lo importante, eh. Vamos a conocernos mejor. ¿Cómo era ese apodo que le pusiste al jefe? Yo no le puse ningún apodo. ¡Viejo puto cometrapo! No, no, no. ¡Ay, qué genial! Te espero en la piscina. Es que no es tan así. Chicos, tomense el día libre que se evita los cubres. No, no, no. Yo no cubro a nadie, eh. No, yo no cubro a nadie yo, eh. ¿Uy? ¿Estás a llorar? No. ¿No qué? No, jefa. Perfecto. Bueno, ahora, espérame un cafecito, eh. Y secate las lágrimas, que esto no es clave del sol, boludo. Decisiones de mierda, con Sebastián Presta.